Bueno, bendiciones. Espero que ahora ya estén todos conectados. Yo he tenido un problema con, un poquito con este tema de las diapositivas, pero vamos a iniciar esta exposición del juicio final. Como yo decía hace un momento, utilicé el libro de la Biblia y el futuro de Anthony Joquima, muy bueno, y el libro de Luis Verkoff, Teología Sistemática de Luis Verkoff. Bueno, obviamente también la palabra del Señor y por eso vamos a ver muchos versículos. Yo le invito a usted a que usted pueda tener la Biblia a la mano para poder ir tomando, ir leyendo, y sobre todo tener algo para notas. Si usted quiere las diapositivas, yo con muchísimo gusto se las puedo pasar después. Muy bien, vamos a iniciar entonces con esto del juicio final. En cuanto, vamos a ver un índice temático. El índice temático pues está construido con una introducción, el creado apostólico y la historia de la iglesia, conceptos erróneos respecto al juicio final, preguntas sobre el juicio final, que eso es donde vamos a abarcar un poco más de tiempo, y finalmente vamos a tener una conclusión. Me hubiera gustado tomar los tres momentos o las tres divisiones de lo que va a ocurrir, o los tres tiempos que se van a vivir dentro del juicio final, que describe Luis Verkoff en su libro, pero creo que es demasiado extenso y nos llevaríamos más tiempo. Por lo tanto, entonces, vamos a iniciar con esto. Introducción. Muy bien. Hay quienes consideran que no hay necesidad de un juicio final, porque el destino de cada persona ya ha sido determinada en el momento de su muerte. Hay algunos que son un poco más hipercalvinistas, y ellos reconocen que no habría tampoco necesidad de juicio final, porque tenemos, porque todo está destinado desde antes de la fundación del mundo para que ocurra así, entonces no hay necesidad de un juicio final. Pero en este caso, ellos dicen que no habría necesidad de un juicio final, porque el destino final de cada persona ha sido determinado en el momento de su muerte. Entonces, pareciera ser como que no tiene ningún propósito el juicio final. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, yo voy a construir una idea, de hecho son cuatro ideas finales, en base al juicio final, que yo estoy seguro que tienen un sentido lógico, bíblico, para nosotros entender el juicio final como algo importante. Para los que se recuerdan, yo anuncié este mensaje como el juicio final, pero también un mensaje de amor, ¿verdad?, para la iglesia cristiana. Muy bien, el segundo punto de la introducción es que los adventistas, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, se van hacia el extremo de vez en cuando, diciendo que habrá un juicio investigativo durante cientos de años, de hecho ellos pueden decir que aproximadamente van a ocurrir mil años, donde ángeles, Dios y un gran tribunal por mil años va a estar juzgando en una especie de juicio investigativo, donde se nos va a poner de alguna manera una serie de acontecimientos malos y perversos que nosotros hayamos vivido, para investigarnos y condenarnos durante cientos de años, persona por persona. Esto, de hecho, es un hecho, por decirlo de alguna manera, que se ve plasmado en una película que probablemente tenga, ahí sí que, influencia de los adventistas, pero en esta película, pues se van al supuesto cielo, al lugar de juicio final, ¿verdad?, una pareja, y empiezan a ser juzgados por lo que hicieron en esta vida. Cosas raras, ¿verdad? Hoy, con la ayuda del Señor, como digo, vamos a ver la certeza de lo que eso implica, lo que implica el juicio final. Muy bien, el problema con estas dos posturas es que, en primer lugar, sí, es correcto que para cuando llegue el juicio final, todos los que han vivido o todavía viven sobre la tierra, ya habrá sido determinado su final. Por lo tanto, no habrá un juicio milenario e investigativo, ¿verdad? No habrá un juicio largo, porque ya sabemos cuál es el final completo y complejo de todos. Pero, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Tampoco quiere decir esto que la figura de juicio final sea solamente simbólica. Pues aparece en la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento y en la mayoría de los escritos neotestamentarios. Entonces, si hablamos bíblicamente, el Señor Jesucristo, quien es nuestra máxima de fe y de conducta en esta vida, habló constantemente de un gran final donde habría juicio. Pero, en medio de este tema, surgen todavía muchas interrogantes. En medio del tema del juicio final. Preguntas como, ¿cómo va a ser el juicio final? ¿Cuándo va a ser el juicio final? ¿Dónde va a ser el juicio final? ¿Por qué va a ser el juicio final? ¿Y para qué va a haber un juicio final? Muy bien. Yo hablaba dentro del índice temático y que vamos a hablar un poquito acerca del creó apostólico y de la historia de la iglesia. Bueno, pues dentro de la historia de la iglesia, a lo largo de los años, hablamos de personas, de grandes personalidades de la historia de la iglesia, como Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, grandes personalidades como Anselmo, por ejemplo, o Jerónimo, por ejemplo, San Jerónimo, hablaban un poquito acerca del juicio final. Sin contar, ¿verdad?, los primeros padres apostólicos de la iglesia, que ellos definitivamente y determinantemente hablaron acerca del juicio final. Pero, en el momento en el que la iglesia se consuma como una iglesia, ¿cómo decirlo?, la iglesia imperial, ¿verdad?, desde el momento en el que la iglesia, por decirlo, de la iglesia católica apostólica, ¿verdad?, se consuma como la iglesia imperial. Eso ocurre en el año 325 después de Cristo, con el primer concilio llamado concilio de Nicea. ¿Verdad? En el concilio de Nicea, se toma por primera vez a la iglesia como iglesia apostólica. Vamos a mejorar un poquito esta imagen. Así nos podemos ver de manera centrada. Listo. Muy bien. Perfecto. Ahora estamos de manera centrada. Muy bien. Entonces, en el momento en el que se consuma la iglesia de Nicea, perdón, el concilio de Nicea, como dándola la pauta inaugural para la iglesia, como iglesia imperial, reconocida por el Imperio Romano, etc., etc., entonces se construye un credo apostólico. Ese credo apostólico se construye en base a ideas apostólicas que se tenían de años anteriores. Y además, este credo apostólico se consuma y se ratifica, ¿verdad?, en Constantinopla, en el segundo concilio ecuménico de la iglesia. Ok. Entonces, este credo que se levanta como iglesia apostólica, este credo inicia diciendo, creo en Dios Padre, todo poderoso creador de la tierra y de Jesucristo, su único Hijo, costo sustancial con el Padre, bueno, y empieza a hablar un montón de cosas, pero de pronto, después de la muerte de Jesús, asciende al cielo, dice esta última frase, dice, Cristo Jesús subió a los cielos desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, lo que quiero resaltar con esta idea es que los apóstoles, porque ellos, este credo salió de las ideas apostólicas, ¿verdad?, los apóstoles de Jesús se transmitían de generación a generación la idea de que habría de venir Cristo a juzgar a los vivos y a los muertos. Esa era una idea formal. Entonces, yo lo digo porque, por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en un juicio final como tal. Los adventistas creen en un juicio, pero no es un juicio, no es un juicio final, sino es un juicio investigativo, donde al final, ninguno de los que estamos vivos en este momento sabemos o tenemos a ciencia cierta nuestra salvación consumada, sino hasta el momento de nuestra muerte. De la misma manera, los mormones también tienen su idea acerca del juicio final, que es básicamente una especie de conversión hacia una figura de deidad que tampoco es bíblico, pero también hay algunas corrientes doctrinales dentro de los cristianos, dentro del cristianismo, donde aparece esta idea del juicio final, de una manera distorsionada. Sin mencionar a los católicos, ¿verdad?, que ellos tienen una idea súper distorsionada del juicio final, porque ellos dicen que al final de las eras habidas y por haber, vendrá ciertamente un juicio final, pero en ese juicio final serán juzgados los vivos, los muertos y los que estén en el purgatorio. Entonces, eso es una cosa un poco rara, que no voy a entrar en detalles. El punto al que quiero llegar es que históricamente hay una creencia apostólica, bíblica, ¿verdad?, de parte de los profetas, de parte en el Antiguo Testamento, de que va a haber un juicio final, el día del Señor, el día de Cristo, se menciona de varias maneras. Muy bien. Hay algunos conceptos erróneos respecto del juicio final. Esto lo describe Luis Verkoff. Son cuatro conceptos erróneos. Aquí tenemos tres. En la siguiente diapositiva tendremos uno más. Pero los cuatro conceptos erróneos, el primero es que el juicio será puramente metafórico. ¿Qué significa eso? Hay algunos cristianos, algunos pensadores, como Steinberg, por ejemplo, que ellos asocian el pensamiento de las Escrituras con un simbolismo bíblico, religioso, extremo, llevándolo al punto de que sea metafórico. Es decir, que ellos no consideran que vaya a haber un juicio como tal, sino que simplemente es una figura como para describir más bien la conclusión a la que vamos a llegar al final de nuestra muerte. Es decir, nos morimos, o viene Cristo, y entonces unos al lago de fuego de una vez y otros a pues una eternidad con Cristo. Eso es algo puramente metafórico y entonces quita el sentido y el sentir de lo que Cristo hablaba y además quita la carga moral que tenemos nosotros aún los cristianos de vivir una vida, ¿verdad? Que nuestras obras sean dignas de reconocerse, ¿verdad? Como que somos cristianos. En segundo lugar, la idea, esta idea es que el juicio será exclusivamente inmanente. Voy a decir quién fue la persona que lo dijo exactamente. La persona que dijo que el juicio era inmanente fue Schelling, un teólogo llamado Schelling, muy famoso, por cierto, Schelling dijo que el juicio sería exclusivamente inmanente. Ahora, ¿qué significa esa onda de inmanente? Usted me dirá, ¿eso cómo se come? ¿Dónde aparece la Biblia? Bueno, eso no es bíblico, es filosófico y literalmente Schelling decía que el juicio ya se está dando aquí en la tierra. Es decir, la historia del mundo es su mismo juicio, decía Schelling, porque vemos homicidios, vemos pecado por doquier, vemos un alto crecimiento de la injusticia, de la inmoralidad y la depravación en este mundo. Por lo tanto, entonces, la palabra inmanente significa dentro del mismo. Por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo, mi alma es inmanente porque está dentro de mí, está en mi profundidad. Entonces, la idea de que el juicio sería exclusivamente inmanente quiere decir que el juicio de Dios ya se está dando en la tierra. O sea, el juicio final es lo que nosotros estamos viviendo porque hay maldad, hambre, pestes, etcétera, etcétera. Lo cual, ¿verdad? no es bíblico tampoco porque la Biblia y específicamente el Señor Jesucristo nos habla un poquito acerca de todo lo que va a ocurrir y específicamente nos habla de la realidad de un final. Un final y después de ese final viene un juicio. Muy bien. Número tres, el tercer concepto erróneo respecto al juicio final es que se considera que el juicio final es innecesario. Hay gente que dice ¿para qué? ¿para qué vamos a tener el juicio final? Ya hemos sido juzgados aquí en la tierra, ya por nuestra fe en Cristo Jesús éramos juzgados. Entonces, aquí en la tierra hemos sido juzgados, por lo tanto, unos irán al infierno y otros irán a la vida eterna. Eso, obviamente, hace una connotación demasiado suave, ¿verdad? de la ira de Dios y no podemos nosotros desvirtuar la ira de Dios porque como dijo el apóstol Pablo, el Señor se manifiesta y revela su ira desde antes de que nosotros tuviéramos memoria desde el cielo, desde el principio con toda impiedad, contra toda impiedad. Muy bien, entonces, no puede ser innecesario, tiene que haber alguna necesidad y ya la vamos a ver al final. ¿Cuál es la necesidad del juicio final? ¿Por qué va a haber un juicio final? Muy bien, número cuatro, esta es sobre todo una corriente relatada por los dispensacionalistas y es que el juicio, dicen ellos, no será un solo evento. Según el dispensacionalismo, va a haber un juicio a los santos, que eso se va a dar con el rapto secreto y las bodas del cordero durante siete años en el cielo. Mientras tanto, aquí, como ya lo habíamos hablado antes, aquí en la tierra va a ser un desastre y calamidad total, apoderándose, apoderándose, bajo el poder del anticristo, más bien, ya hemos hablado de todo eso, yo creo que no hay necesidad de repetirlo, pero va a haber un juicio de los santos que va a ser en el rapto secreto, va a haber un segundo juicio que va a ser en la revelación de Cristo o en el día del Señor, cuando venga por segunda, tercera o quinta vez Jesús, yo no sé ya cuántas veces va a venir Cristo, según los dispensacionalistas. En tercer lugar, va a haber un juicio a los muertos impíos delante del gran trono blanco y, por lo tanto, también un juicio a los vivos, pero impíos, también delante del gran trono blanco. Y en cuarto lugar, habrá un juicio muy especial y de una manera muy amorosa y cordial hacia los judíos, va a ser un juicio final hacia los judíos, lo que también no es bíblico, no lo encontramos en ningún lado, esta diferencia diferencia o dispensación de juicios, no tiene propósito bíblico, porque en el momento en el que venga Cristo, acaba todo y allí será el juicio. Muy bien, vamos a hacernos algunas preguntas también esta noche y vamos a contestar estas preguntas, en esto vamos a tomarnos un poquito más de tiempo y aquí es donde yo le pido que usted aborde su Biblia, porque aquí vamos a ver un montón de versículos. ¿Cuál es el propósito del juicio final? Número uno, número dos, ¿cuándo tendrá lugar el juicio final? Número tres, ¿cuál es la duración del juicio final? Número cuatro, ¿quién será el juez? Número cinco, ¿quiénes serán juzgados? Número seis, ¿qué se juzgará? Número siete, ¿cuál será la norma por la cual serán juzgados los hombres? Número ocho, ¿por qué se juzgarán las obras? Si la salvación es por gracia, ¿verdad? Y número nueve, y pregunta final, y quizá la que más se acerca a la conclusión, ¿cuál es el significado entonces del juicio final? Muy bien, entonces vamos a tomar la primera pregunta y vamos a empezar a abordar este tema ya más en profundidad. Ok, ¿cuál es el propósito del juicio final? A grosso modo, y sin tocar versículos bíblicos todavía, sino que hasta la segunda pregunta vamos a empezar con los versículos bíblicos, pero a grosso modo, en primer lugar, obviamente, el propósito del juicio final, el propósito magno de todo lo que nos rodea, yo tengo que entender esa verdad, el propósito magno de todo lo que me rodea, de todo lo que yo hago, de todo lo que yo digo, de todo por lo cual he sido creado y por lo tanto también de todo por lo cual yo he muerto, todo propósito es finalmente la glorificación de Dios, demos la gloria a Dios en todo, entonces, en primer lugar, el propósito final de este juicio va a ser desplegar la soberanía de Dios y mostrar su gloria, glorificarse en la revelación del destino final de cada persona, obviamente, como lo acabo de decir, Dios se tiene que glorificar en todo, por lo tanto, también, en medio de la descripción bíblica del juicio final, nosotros encontramos la glorificación de Dios, todo el mundo dándole gloria a Dios, aún los caídos, aún los perdidos, porque dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, cuando tú entiendes esa verdad, entonces, no te queda de otra nada más que pensar que Dios va a ser glorificado en ese juicio, en segundo lugar, en el medio del juicio también va a ser determinado el grado de recompensa o grado de castigo que cada uno recibirá, obviamente, esto está, esto pareciera ser una, un punto, un inciso sacado de la divina comedia de Dante Alighieri, la divina comedia define siete estados de cielo y también siete estados de infierno y dependiendo del pecado que tú hayas cometido entonces tú vas al infierno en siete lugares diferentes o siete grados diferentes, pareciera ser algo por el estilo pero de cierta manera va a haber ciertas recompensas porque nosotros cristianamente hablando también sabemos que vamos a ser juzgados y nuestras obras serán juzgadas ¿para qué? pues para que haya un cierto grado de recompensa o castigo a cada uno de nosotros. En tercer lugar y a grosso modo ¿verdad? siguen por encima va a ser ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona todos y cada uno de nosotros necesitamos ser juzgados necesitamos recibir un juicio necesitamos ser juzgados de alguna u otra manera entonces este juicio final va a ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona y Dios asignará a cada persona el lugar donde pasará la eternidad obviamente por medio de ciertas cosas que ya vamos a ver un poco más adelante ok entonces dentro del propósito del juicio final yo debo de concluir en que no será un proceso de investigación como un juicio humano los juicios de ahora los juicios humanos si alguno de ustedes ha visto por ejemplo CSI CSI como le dicen los americanos se ha visto NCIS criminología naval cualquier tipo de esas cosas de esas series que están saliendo actualmente de criminología siempre hay un juicio y siempre se necesita de evidencias contundentes para de alguna manera detener al homicida al violador detener al etc etc ahora el juicio final no va a ser un proceso de investigación como un juicio humano la respuesta es muy sencilla el juez el que juzga es omnisciente que quiere decir eso que lo sabe todo y no tiene la necesidad de una evidencia porque ya lo sabe todo no necesita un grupo élite de ángeles de de criminología eh eternal verdad para poder culpar o poder absolver a las personas no él es omnisciente él lo sabe todo entonces no necesita de evidencia él va a presidir el juicio con un conocimiento perfecto y soberano de cada uno de nosotros y será más bien un día de publicación de sentencia y un día de ejecución de la sentencia más que un juicio investigativo vuelvo a repetir entonces el propósito del juicio final va a ser un día de publicación de la sentencia y de la ejecución también de la sentencia final muy bien ¿cuándo tendrá lugar el juicio final? muy bien aquí ya empezamos con los versículos va a ocurrir al final de la era actual justo en el momento de la segunda venida de Cristo ocurrirá al final de la era actual justo en el momento de la segunda venida de Cristo segunda de Pedro capítulo 3 yo le dije que tuviera usted su Biblia lista porque yo no puse las citas bíblicas así podemos nosotros ojear un poquito las escrituras también segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice así pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos muy bien versículo 13 dice pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia hablando ya de un día final vamos a darle una una fuerza y Mateo capítulo 13 versículos 40 Mateo capítulo 13 versículos 40 43 dice de la siguiente manera por tanto así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego de la misma manera será el fin del mundo el telos cosmon dice el versículo originalmente el telos cosmon el final de la tierra es la misma son las mismas palabras que utiliza también el apóstol Pedro cuando describe este final de esta destrucción bueno pues el final del mundo el final de la tierra dice el hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el llanto y el crujido de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos que oiga lo que está diciendo Jesús es el mundo se va a acabar y en medio de la avenida o sea va a ser la avenida de Cristo se va a acabar el mundo y va a ser el juicio final entonces va a ocurrir al final de la era actual justo en el momento de la segunda venida de Cristo Mateo capítulo 25 versículo 31 25 31 y 32 dice pero cuando el hijo del hombre venga en su gloria estamos hablando de la segunda venida cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos entonces va a ser al final en su segunda venida en el momento de la segunda venida va a ser también el juicio final no vamos a esperar más o sea no va a ser segunda venida nos vamos con él se quedan aquí otro poco mientras se convierten a ver qué pasa después venimos otra vez va a haber juicio después nos vamos nosotros después se quedan aquí hay un armagedón una guerra después los judíos son recuperados y mira eso es demasiado rollo eso es demasiadas vueltas de cabeza el señor jesucristo dice cuando venga en su gloria su segunda venida todos los ángeles con él entonces se sentará en el trono de su gloria y juzgará punto apocalipsis 20 versículo 12 dice y vi a los muertos grandes pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras por lo tanto entonces va a ser inminente después de la venida todos grandes y pequeños niños niñas ancianos jóvenes jóvenes mujeres hombres todos van a ser juzgados muy bien otra pregunta más ¿cuál es la duración del juicio final? bueno Mateo capítulo 11 quiero llegar a un punto con eso entonces le pido que usted pueda ir rápidamente conmigo para no perder la atención de lo que de esto que estamos viendo Mateo capítulo 11 versículo 22 dice por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras hablando acerca del día del juicio Mateo capítulo 7 versículo 22 dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé jamás os conocí apartados de mí los que practicáis la iniquidad pero la idea es que dice me dirán en aquel día ok segunda de tesalonicenses no se me va a ir todavía tomando ideas segunda de tesalonicenses porque ya con lo que estoy leyendo dice bueno va a ser un día un solo día ¿verdad? ¿cuál es la duración del juicio final? un solo día bueno segunda de tesalonicenses cuando él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día otro más segunda de timoteo capítulo 1 segunda de timoteo capítulo 1 versículo 12 dice también por lo cual también sufro estas cosas pero no me avergüenzo porque yo sé en quien he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día muy bien estamos hablando de aquel día después romanos en romanos capítulo 2 perdón versículo 5 romanos capítulo 2 versículo 5 mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios muy bien ahora yo pongo una explicación ahí abajo que usted la puede ver en las diapositivas cuando se usa la palabra día no hace referencia a que será un día literal pero si hace referencia no va a ser un día exactamente las referencias son día del juicio aquel día día de la ira de Dios y aparece en muchos más versículos que no vamos a leer pero no hace referencia entonces exactamente a un día de 24 horas literales verdad porque el cielo y la tierra pasarán 24 horas literales pero si hace referencia a un periodo corto de tiempo a eso quiere hacer referencia entonces ¿cuál es la duración del juicio final? la respuesta más acertada es no lo sabemos pero si sabemos que no va a ser como dicen los adventistas un periodo de mil años o como dicen los testigos de que va a ser saber cuánto tiempo o como dicen los dispensacionalistas que también va a ser como mil años o dos mil años todo eso no lo sabemos pero según las referencias que tenemos aquí bíblicas sabemos que es un periodo la palabra en griego original hace referencia a un periodo corto de tiempo petit chiquitito ok muy bien vamos a hacernos alguna otra pregunta ¿quién será el juez en el juicio final? por decir le estamos dando duro a los versículos primera de pedro capítulo 1 versículo 17 dice honrad a todos amad a los hermanos temed a Dios honrad al rey yo creo que ahí me equivoqué perdón es 1 17 me equivoqué en la lectura dice y si invocáis como padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno conducios en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación entonces aquí está hablando acerca de que el padre es el que juzga de alguna manera en el padre hay justicia y por lo tanto pues se lo juzga romanos capítulo 14 versículo 10 romanos 14 10 dice pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o también tú ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios esa es la referencia que bueno va a ser un tribunal de Dios ¿verdad? Mateo capítulo 18 perdón que esté tomando tantos versículos Mateo capítulo 18 versículo 35 así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis el corazón de corazón cada uno de su hermano está hablando de así mi padre hará con vosotros está refiriéndose al juicio final y el último segunda de tesalonicenses 1 5 segunda de tesalonicenses 1 5 dice esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo él habla entonces acerca del justo juicio de Dios entonces según esta primera parte podemos nosotros ver que hay muchos versículos que nos hablan acerca del juicio de Dios o el día de la ira de Dios ¿verdad? entonces Dios es pareciera el que va a juzgar Dios era el juez pero también Juan capítulo 5 versículo 22 Juan 5 22 dice porque ni aún el Padre juzga a nadie sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo entonces Jesucristo está diciendo a sí mismo que el juicio también proviene de él o la palabra de justicia es por su causa hechos vamos al libro de los hechos capítulo 17 versículo 31 dice porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos entonces ¿por causa de quién va a juzgar al mundo? bueno pues por causa de Cristo como dice Joquema tiene mucho sentido que Dios juzgue a través de Cristo porque Cristo es Dios encarnado que vino vivió como uno de nosotros vivió como un humano normal sufrió lo que debía sufrir un humano pasó las tentaciones que debía pasar un humano pero fue perfecto sin mancha y sin defecto entonces él es el que podía juzgarnos o más bien nosotros deberíamos de llegar a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús y entonces ya no ser juzgados ok 2 Timoteo 4 8 2 Timoteo 4 8 dice en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor hablando de Cristo el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida entonces habla acerca de lo mismo no voy a leer 2 Corintios porque creo que la idea está quedando bastante clara ah sí sí voy a leer 2 Corintios creo que es importante leer 2 Corintios por la implicación directa y que vamos a ver un poco más adelante este versículo 2 Corintios 5 10 porque todos nosotros dice todos nosotros y ya ya verá usted más adelante por qué vamos a ver este versículo porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo muy bien ahora pareciera ser entonces como que va a juzgar el padre va a juzgar el hijo entonces ¿quién va a ser el juez? muy bien el capítulo 15 versículos 23 y 27 de 1 Corintios 1 Corintios 15 23 a 27 nos da una luz acerca de esto dice pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida entonces vendrá el fin cuando él hablando de Cristo entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y todo poder pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido será la muerte porque Dios porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies pero cuando dice todas las cosas le están sujetas es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas muy bien y estoy avanzando hasta el 28 y cuando todo haya sido sometido a él entonces también el hijo mismo se sujetará aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Corintios es hermanos Cristo va a juzgarnos o él va a ser el filtro por la cual se va a emitir un juicio pero cuando todo eso haya pasado nosotros procederemos a ser parte de la gloria dada a Dios que Cristo le presenta es decir Cristo viene y seremos todos juzgados todos tomados y juzgados y de pronto seremos entregados al Padre muy bien voy a continuar me queda bastante entonces vamos a ser juzgados por el Padre por el Hijo pero realmente será un solo juicio donde todo será por medio de Cristo para darle gloria al Padre muy bien ¿quiénes van a ser juzgados? esa es una buena pregunta ¿quiénes van a ser juzgados? el primer inciso que tenemos es los ángeles primera de Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3 primera de Corintios 6 2 y 3 dice o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo es juzgado por vosotros no sois competentes para juzgar los casos más triviales no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuánto más asuntos de esta vida segunda de Pedro capítulo 2 estamos tocando muchos versículos hoy para poder dar una explicación segunda de Pedro 2.4 segunda de Pedro 2.4 dice porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservándolos para el juicio ellos van a ser juzgados también Judas capítulo 6 también habla acerca de que van a ser juzgados los ángeles después segundo inciso todos los seres humanos Mateo capítulo 25 versículo 32 ya lo leímos el Señor va a juzgar a los de su izquierda serán los cabritos y a los de su derecha serán los los corderos los perdón las ovejas verdad entonces ahí será un juicio general Romanos capítulo 2 también ya lo leímos Romanos capítulo 2 del 5 al 6 dice más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando ira para ti en el día de la ira la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará cada uno conforme a sus sobres a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria honor inmortalidad vida eterna pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia ira e indignación muy bien entonces aquí habla de un juicio para todos para todos Romanos 3 6 de la misma manera de ningún modo pues de otra manera como juzgar a Dios al mundo todo el mundo será juzgado en Apocalipsis 20 12 y 13 ya lo leímos también donde dice que grandes pequeños ricos pobres todos también serán juzgados ahora la pregunta es dentro de ese todo Dios va a juzgar también a los creyentes y la respuesta es yes Mr. Pancho 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 también ya lo acabamos de leer 2 Corintios 5 10 dice porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo todos nosotros todos nosotros para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo entonces todos nosotros y cuando Pablo se incluye en esta declaración está diciendo literalmente yo también Hebreos capítulo 10 verso 30 dice así pues conocemos al que dijo mi es la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo o sea que vamos a ser juzgados a los creyentes Romanos capítulo 14 ya creo que ya lo habíamos leído Romanos 14 10 dice pero tú porque juzgas a tu hermano o también tú porque menosprecias a tu hermano porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios todos nosotros algunos manuscritos literalmente no dicen ante el tribunal de Dios sino que dice todos compareceremos ante el tribunal de Cristo entonces todos lo mismo dice Santiago lo mismo dice Primera de Pedro entonces llegamos a la conclusión de que todos nosotros vamos a ser juzgados de una u otra forma todos nosotros vamos a ser juzgados muy bien ahora aquí hay algo glorioso para nosotros y esto es algo en lo que debemos de poner nuestra mirada porque si bien los creyentes deberán comparecer todos ante el tribunal de Cristo no debemos temerle al día del juicio y aquí es donde se encuentra este mensaje de amor hacia la iglesia es una idea de amor el juicio final es un mensaje de amor a todos nosotros porque no debemos temerle al día del juicio pues como dice Romanos 8 1 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús o como dice Romanos también al final del capítulo 8 ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ahora que es lo que está haciendo referencia muy bien a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo en este capítulo 8 de Romanos literalmente es a que la muerte para nosotros no es un mal momento la muerte para nosotros es un boleto de primera de primera clase para presentarnos delante del trono de Dios 1 Juan capítulo 4 verso 17 1 Juan 4 17 bendito sea el nombre del Señor por estos versículos dice la palabra del Señor 1 Juan 4 17 en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos también nosotros en este mundo para que tengamos confianza en el día del juicio por eso se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio muy bien el catecismo de Heidelberg que es un catecismo que los cristianos reformados desarrollaron dice esto acerca del juicio final escucha bien porque esto es apasionante me encantó dice que yo en toda tribulación y persecución alta a la frente aguardo del cielo al juez que antes sufrió por mí en el juicio de Dios y me ha librado de toda maldición y que condenará eternamente a sus enemigos y a los míos pero a mí me llevará con todos los elegidos al gozo y a la gloria celestial aleluya vuelvo a repetir esta última parte me ha librado de toda maldición y que condenará eternamente a sus enemigos y a los míos pero a mí me llevará con todos los elegidos los elegidos al gozo y a la gloria celestial aleluya voy a hacer otra pregunta que se juzgará entonces bueno para terminar esta última parte de quienes serán juzgados por lo tanto hermanos como dice también Juan o como dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay debemos estar completamente gozosos y conmovidos por gozo alegría felicidad entusiasmo por llegar a ese momento del juicio final porque con nuestras vidas seremos un perfume agradable para la glorificación de Cristo y la posterior glorificación de Dios plena y absoluta por eso yo creo que debemos decir amén amén y amén muy bien que se juzgará en este juicio según lo que ya hemos leído ya hemos leído este versículo en 2 Corintios 5 10 todo lo que hayamos hecho en esta vida presente todo 2 Corintios 5 10 dice para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea mal Mateo capítulo 25 versículo 35 al 40 ya lo hemos leído hemos hablado un poquito acerca de estos versículos en Mateo tuvimos un tiempo especial para compartir y es habla acerca precisamente del juicio final y el versículo 35 al 40 dice porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recibiste y estaba desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le respondieron diciendo señor cuando te tuvimos por hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber y cuando te dimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos y cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti cuando 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 están diciendo ellos pues bien porque los hechos las palabras y los pensamientos todo lo que habíamos hecho en esta vida va a ser juzgado aun aquello en lo que no nos recordemos como en esta parte donde dice señor pero cuando hicimos eso son hechos obras si tu quieres ver vamos a ver un poco más adelante otra pregunta que resuelve esta duda apocalipsis capítulo 20 versículo 12 también ya lo hemos leído 20 12 y vi a los muertos vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras bien hebreos capítulo 6 verso 10 hebreos 6 10 porque dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido y sirviendo aun a los santos dios va a recordar va a ser memoria de todo eso mateo capítulo 12 versículo 36 12 36 dice y yo os digo que de toda palabra vana palabras escucha bien lo que dice palabras mateo 12 36 dice yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio por lo tanto entonces vamos a ser juzgados también por las palabras que hayamos dicho por esas palabras vanas y finalmente 1 Corintios capítulo 4 versículo 5 1 Corintios 4 5 dice la palabra del Señor por tanto no juzguéis antes de tiempo sino esperad hasta que el Señor venga el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios entonces en resumen para esta pregunta que se juzgará todo lo que hayamos hecho en esta vida hechos palabras pensamientos acciones obras todo lo que hayamos hecho en esta vida entonces surge una pregunta ¿cuál será la norma por la cual serán juzgadas los hombres? muy bien porque vamos a ser juzgados entonces pero ¿sobre qué norma? muy bien la respuesta encontramos aquí escrita dice la norma será la voluntad revelada de Dios Mateo capítulo 11 versículo 20 al 22 dice entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido hay de ti Corazín hay de ti Betsaida porque si los milagros que se hicieron en vosotros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras todo lo que Dios haya revelado todo lo que Dios haya hecho según eso vamos a ser juzgados aquí está diciéndole a Tiro y a Sidón que va a ser juzgada porque no perdón Corazín y Betsaida van a ser juzgadas duramente porque vieron grandes milagros porque vieron revelada la voluntad de Dios en Cristo Jesús y no hicieron caso que va a ser juzgado lo dice también Lucas 16 31 Romanos 2 14 16 que ya lo hemos leído y Lucas capítulo 12 versículo 47 Lucas 12 me gusta mucho este versículo porque habla acerca de el rico y Lázaro vamos a ver dónde está Lucas 12 47 48 bueno perdón esta es la parábola del siervo infiel dice aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad conforme a su voluntad revelada recibirá muchos azotos pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco a todo el que se le haya dado mucho mucho se demandará de él y al que mucho le han confiado más le exigirán entonces vamos a ser juzgados según la voluntad revelada de Dios a nuestras vidas Juan 3 36 veamos un poquito esa voluntad revelada de Dios Juan 3 36 dice el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él eso es definitivo la norma será la voluntad revelada de Dios a través de su palabra a través del antiguo testamento con los profetas que esa es la historia por cierto que no la vimos creo que está en Lucas 16 31 si quieren la vamos a ver ahora yo me salté ese versículo Lucas 16 si Lucas 16 31 me salté esto dice más Abraham le contestó es la historia del rico de Lázaro la parábola del rico de Lázaro si no escuchan a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos entonces para la gente del antiguo testamento tuvieron una voluntad revelada los profetas la ley les habló fuertemente acerca de de Dios pero todo eso se cumple en Cristo Jesús y lo vemos y lo vemos en Juan 5 39 Juan 5 39 dice examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna pero ellas son las que dan testimonio de mí porque la voluntad revelada de Dios en el antiguo testamento y en el nuevo testamento así como yo lo hablaba ayer el día de ayer hablábamos un poquito acerca de el último momento divino de Cristo que es yo soy la vid verdadera donde Jesús literalmente toma o asume la posición de israelita verdadero y es una explosión delante del pueblo bueno pues de la misma manera antiguo y nuevo testamento hablan acerca de Cristo el Mesías revelado mientras tengamos a Cristo Jesús entonces Él es la norma por la cual serán juzgados los hombres Cristo es la norma obviamente yo dije anteriormente usted puede ver ahí en la pantalla aquí aquí usted puede ver aquí ¿qué se juzgará? bueno se va a juzgar todo lo que vamos a hacer hechos, palabras y pensamientos la norma del juicio va a ser por la voluntad revelada de Dios que es en Cristo Jesús entonces surge otra pregunta y esta es una pregunta un poco intensa la pregunta es ¿por qué se juzgarán las obras si la salvación es por gracia? es decir si la norma que estamos hablando aquí si la norma por la cual seremos juzgados todos los hombres es la voluntad de Dios cumplida en Cristo Jesús si la norma de justicia o la norma de juicio es Cristo ¿por qué se van a juzgar también las obras? si la salvación es por gracia Mateo 16 27 habla que van a ser juzgadas nuestras obras Romanos 2 6 nuestras obras Apocalipsis 20 12 van a ser juzgadas nuestras obras y Apocalipsis 22 12 también dice Jesucristo que él va a venir a juzgar todas las obras si quiere leámoslo porque eso no lo hemos leído Apocalipsis 22 12 dice he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra bien Anthony Joquima dice la fe debe revelarse en el cristiano a través de las obras es decir ¿por qué vamos a ser juzgados por nuestras obras? porque el cristiano tendría que manifestar buenas obras Juan Calvino como dice ahí dice es la fe sola la que justifica pero la fe que justifica no viene sola sino que viene acompañada de obras lo voy a poner de esta manera porque eso lo dijo Joquima lo otro dice Calvino y ahora digo yo una frase buenas obras no producen buen carácter pero buen carácter si produce buenas obras lo que significa traducido es que el Espíritu Santo en tu vida produce un buen carácter y se manifiesta a través de tus buenas obras entonces todo cristiano debería actuar con buenas obras por eso es que vamos a ser juzgados por ellas es decir no es que primero venga el huevo antes de la gallina no no por las obras te salvas no 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 tú eres salvo y por cuanto eres salvo entonces Dios ya te ha justificado el Espíritu Santo te llena cambia tu carácter y tu carácter es llevado a hacer buenas obras entonces como consecuencia de tu cristianismo tú vas a hacer buenas obras como lo dijo Calvino es la fe sola la que justifica pero la fe que justifica no viene sola viene acompañada de obras o como también lo dijo Martín Lutero en alguna ocasión Dios no necesita tus obras de justicia para darte salvación pero tu vecino si necesita tus obras para saber que tú eres cristiano entonces cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti que provoca el querer hacer las cosas por su buena voluntad el Espíritu Santo en ti que provoca buenas obras verdad en tu vida cuando el Espíritu Santo está dentro de ti entonces tú haces buenas obras y esas buenas obras van a ser juzgadas entonces ¿qué quiero decir con esto? bueno lo que quiero decir con esto en resumen es respondiendo a la pregunta ¿por qué se juzgarán las obras si la salvación es por gracia? lo que quiero decir entonces es que un cristiano verdadero tiene que manifestar una vida comprometida con Dios amando al prójimo y por lo tanto ejerciendo obras buenas un cristiano que no tenga buenas obras no es un cristiano porque no ha sido salvado porque a quien mucho se le perdona mucho ama si tú has sido perdonado de mucho haces muchas cosas para el Señor bien vamos entonces con la última de las preguntas para cerrar este tema ¿cuál es el juicio final? y poder dar quizá una explicación ya más global de todo número uno cuál es el o más bien la pregunta es cuál es el significado entonces del juicio final porque hemos hablado de cuánto tiempo va a tardar de cuándo va a ser de quién va a juzgar de por qué se va a juzgar cuál va a ser la norma verdad y por qué las obras son importantes dentro del juicio pero realmente ¿cuál es el significado detrás del juicio final? ¿cuál es el significado para nosotros como cristianos detrás del juicio final? bueno el significado es muy sencillo y se basa en cuatro puntos principales número uno la historia del mundo no es una sucesión de ciclos sin significado sino es un movimiento hacia una meta que es el juicio final es decir todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es finito se acaba se va a acabar todo se va a acabar entonces uno de los significados del juicio final es el hecho de que haya una conclusión en la historia un cierre de historia es un capítulo final ¿verdad? por eso se llama juicio final ¿verdad? esa es la intención juicio final que la historia del mundo se cierre que no haya una sucesión de ciclos sin terminar nunca ¿verdad? sí que ahora empiezan estos que empiezan nosotros después de las guerras mundiales después de aquí y allá los presidentes la ONU y todo eso no, no, no hay un final ¿sí? hay un final entendamos esa realidad en segundo lugar segundo significado del juicio final el día del juicio final escucha bien revelará finalmente que la salvación y la eterna bienaventuranza dependerán de la relación para con Cristo Jesús glorificándole a Él es decir el significado del juicio final es demostrar que Cristo Jesús escucha bien Cristo Jesús era el importante ¿sí? el significado uno de los significados del juicio final será demostrar que Cristo Jesús era el importante amén muy bien tercera el tercer significado del juicio final es el hecho de que el día del juicio sea ineludible porque todos podemos pasar tenemos que pasar por ahí yo lo acabo de decir tanto los inconversos los inmorales como los creyentes todos tendremos que pasar por el juicio final sea ineludible escucha bien subraya la responsabilidad del hombre por su vida y afirma la seriedad de la lucha moral en la vida de toda persona en especial en la vida del cristiano es decir lo voy a explicar en otras palabras es ineludible que tengamos que pasar por el juicio final todos tenemos que pasar por el juicio final por lo tanto es muy serio es muy serio y es una gran responsabilidad para toda la humanidad porque todos tendremos que dar cuentas de nuestros actos vamos a dar cuentas de nuestros actos por eso queridos hermanos es importante que cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor es decir que nos comportemos como es digno de los hijos de Dios eso es a lo que estoy tratando de referir muy bien y en cuarto lugar y no menos importante el día del juicio final significa el triunfo final de Dios y de su obra redentora en medio de la historia la conquista final y decisiva de todo mal y la revelación final de la victoria del cordero que fue involado es decir el día del juicio final revelará más allá de toda sombra de duda que al final la voluntad de Dios será hecha perfectamente es decir voy a recapitular con esto número uno el mundo tiene fecha de caducidad número dos la glorificación de Cristo es importante y es lo más importante por eso se tiene que hacer su juicio final número tres es una responsabilidad y de mucha seriedad para nosotros guardar de nuestras vidas porque el juicio final es ineludible y número cuatro finalmente el juicio final será un cierre completo de todo lo perfecto antiguo testamento revelado nuevo testamento revelado a través de todas las eras de la historia revelándose Dios a sí mismo revelando a su Cristo para finalmente terminar con un momento donde la voluntad de Dios será hecha perfectamente en conclusión yo tengo aquí tres conclusiones bueno tengo otras algunos más en la otra en positiva habrá un juicio final no investigativo sino soberano que glorificará a Cristo y la voluntad de Dios finalmente será completada número dos seremos juzgados todos tanto vivos como muertos por todas nuestras acciones lo que implica una gran responsabilidad moral en cada uno de nosotros y número tres si bien los creyentes deberán comparecer todos ante el tribunal de Cristo no deben temerle al día del juicio pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús por lo tanto ¿qué significa para el cristiano el día del juicio final? en resumen tres cosas fundamentales y ya con esto nos despedimos el juicio final significa estas tres conclusiones son mías personales y yo espero compartirlas contigo y realmente yo quiero que tú te llenes de gozo cuando tú leas estas conclusiones número uno significa el día de la consumación de la gloria de Cristo y el inicio de la eterna alegría y vida con el Señor y eso debe mantener los expectantes hermanos el juicio final en segundo lugar significa además el más grande y esperado momento de la cristiandad por todos los siglos sabidos y por haber y por todos los tiempos todo el mundo todos los cristianos hemos estado esperando este juicio final y va a ser el momento más glorioso para toda la tierra y número tres el día que marcará el resto de nuestra eternidad con el Padre ese es el juicio final por lo tanto requiere de nosotros en primer lugar que no tengas miedo ni temor a lo que vendrá en el juicio final porque en Cristo no hay condenación pero en segundo lugar que te mantengas expectante y con alegría porque el juicio final será el momento más increíble de toda la eternidad porque será el paso al momento donde disfrutaremos por siempre de Cristo y del Padre en tercer lugar yo te invito a que entiendas con todo el corazón que debido a que es ineludible el juicio y que todos nosotros tenemos que pasar por ahí tienes que tomártelo con seriedad y con responsabilidad cada cosa que hagas en tu vida porque todos daremos al final de alguna u otra manera todos daremos cuentas por lo que hayamos hecho querido hermano quiero llevarte al final final de esta exposición que ya llevamos bastante tiempo es bastante larga pero quiero que entendamos una realidad y es importante querido hermano en el amor del Señor yo he preparado este tema que quizás es un tema largo que es un tema que requiere mucho tiempo de estudio muchas citas bíblicas hemos visto hoy y hemos estado para río palante y no le hemos tomado mucha fuerza a ninguna de ellas sino que solamente las hemos visto como informativas hemos visto algunos libros hemos visto citas célebres frases célebres pero aquí lo importante hermano una vez más termino con esto lo importante es lo que el apóstol Juan escribe en el último capítulo del libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 y que creo que ha sido el final de cada una de estas noches de estos viernes escatológicos que hemos tenido el final es y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye que diga ven y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida hermanos con responsabilidad con responsabilidad entendamos la verdad de que seremos sometidos a un juicio final pero debemos de esperarlo con ansia porque es el momento donde el Señor viene por su amada esposa viene por su iglesia tan solo digamosle al Señor ven ven pronto cierra tus ojos un momento amantísimo Padre celestial hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos Señor de todo corazón que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros Señor ten piedad ten misericordia que nosotros podamos Señor estar llenos de tu presencia cada día que podamos Señor tomarnos con responsabilidad y con seriedad la vida cristiana que nos ha tocado de tal manera que podamos vivir en ti por ti para ti para dar testimonio real de que tú eres grande y eterno bendecimos tu nombre Señor y te agradecemos por el grato y bendito nombre de Cristo por el cual podemos nosotros ser salvos Señor nuestra vida es tuya te abrimos el corazón y te entregamos todo lo que somos y te terminamos diciendo como dice tu palabra Señor Señor Jesús el espíritu y la esposa te dicen ven ven Señor Jesús ven pronto te necesitamos en el nombre de Jesús Amén querido hermano que el amor del Padre que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu esté contigo todos los días de tu vida te mando un fuerte abrazo y que pases una buena noche que la gracia del Señor esté todo el tiempo contigo bendiciones y que la gracia es tu vida te mando un fuerte abrazo